Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al canal, soy Oscar, ¿cómo estáis? Aquí estamos con un nuevo capítulo de Medieval, ya sabéis, Medieval Remake para PlayStation 4. En el capítulo número 12, Cuevas de Cristal, ya sabéis que aquí vamos a tener un enfrentamiento importante contra un jefe que es un dragón. Lo veremos, lo veremos, entremos. Bueno, 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 vamos con nuestro arco mágico despacito. Fijaos que chulada de nivel. Vamos pegando ahí flechazos. Vale, está aquí el cáliz, pero lógicamente, como no lo hemos conseguido, cuidado, no te caigas el Daniel. De momento está de color azul, así que ahí no hacemos nada. Vamos despacio. Por aquí recomiendo siempre ir andando. En estos sitios son los que es más complicado el paso. Andando, a ver, vamos a ver, aquí hay un agarro para la enchina, a ver qué nos dice. La ciudad antigua de Melomid fue destruida por las criaturas llamadas rinotauros. Viven en un estado de hibernación en la profundidad de sus cuevas y usan los cristales para prolongar sus escondites sin valor. Vale, vamos a tirar un poquito de la espada. No se puede romper. Por ahí me he llevado algo, no sé qué era, un enemigo por elante. No lo he visto muy bien. A ver, tenemos desde este punto una intersección de caminos. Izquierda a derecha. Vamos por la izquierda. Vale, aquí nos dice que necesitamos la runa de las estrellas. Vale. Una de las estrellas que no tenemos de momento. A ver, despacio. Oh, murciélagos. Para, 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 para. Están muy pesados. Ahí va. Condenado. Un diablillo era, ¿no? Que me había robado la espada. Lo que pasa es que he sido rápido y la he recuperado en el acto. A ver, ahí viene mucho. Espera. Le da mucho un policiélago. Vale, hace puñeces. A ver esto. Vale, allí veo algo que brilla. Sí, efectivamente, es una runa. Bueno. Vamos a pasar rápido. Eso es. Bueno, nos habla un pelín, pero poca cosa. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, eso es. Es un diablillo, ¿no? Que está metido. Efectivamente, un diablillo metido nunca está. Fuera, diablillo. Mira, nos vamos a reír aquí. Verás que petardo. Verás que petardo. Fuera. Fuera de abrillos. Y aquí los murciélagos como no, pestoseando. Que ni aportan cali, ni aportan na. Tenemos que porculear. A ver, mira, que viene un rinotauro de estos. Ha fallado, amigo. Perfecto. Bueno, ya sabéis cómo tumbarlo, ¿no? Esquivar el ataque ese que tienen. Y después lo troceamos en noches. ¿Ahí hay otro? Sí. Buena. Fallado. Es que con el mero contacto te quitan vida a los enemigos, ¿eh? Tenerse mucho ojo. Cuidado. Vale, todo de plata. Binerito. 45 de cáliz. Tres botellas, ¿eh? Mira, ahí tenemos para recuperar. A ver, enemigos por aquí. Un diablillo. Venga, a ver cuánto nos recuperamos. Cinco botellas. Ya sabéis que en cualquier momento podemos acudir entre nivel y nivel a la cripta de Dan. Y ahí podemos coger dos pócimas de vida. Dinerito, el escudo. Viene bien para recuperar vida entre niveles, ¿eh? Ya hemos caído. Vale. He puesto la runa sin querer ponerla. Diablillo. Vale. De momento no necesito nada de la gárgola. A ver qué dice aquí el texto este. Pisa con cuidado en estas cuevas. Son la guarida de un dragón con muy mal carácter. Un dragón con muy mal carácter. A ver, cofre. Bien, dinerito. 66. Sí, por ahí viene. Vale, por ahí sé que se puede pasar. Pero de momento vamos a seguir mirándolo. El resto de las cuevas. Continuamos el tali. Con la espada mágica no tenemos nada que temer, chavales. Y si no, pues a plesa. Uy, va. Cuidado que me he caído. A ver, a ver, a ver. Que me he metido aquí sin querer. ¿Qué pasa? Que me he quedado sin munición de la espada. Pues tendremos que ir a comprar a la gárgola. Bueno, vamos a ver. Queda poco para que consigamos el cáliz. A ver. Nada. Vale, tengo que pasar por ahí. Ahí había dinero. Sí. Fuera de abrillo. 85. Bueno, como funde la espada mágica, ¿eh? Como funde, macho. 95, venga. Cualquier enemigo que nos salga, aquí. Ya podemos recoger el cáliz. Vale. No sé si me he dejado algo por ahí. A ver. Nada. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, no tengo ninguno. Por aquí. Esto que es una rampa de caída. Vale, tenemos que ir a por el cáliz. Vale, estamos en esta habitación. Ahí estaban los cristales. Esos. Vale, por aquí. Por aquí. Están a la entrada, ¿no? Vale. Espacio. Espacio y buena letra. La galería de orbe se aguarda. Sí, pero todavía falta, ¿eh? Tenemos que derrotar al dragón y... Se nos puede poner garrulo el dragón. Vale, vamos a equiparnos. ¿Qué nos equipamos? El arco mágico me lo he ventilado, ¿no? Ah, no. Simplemente que no sé por qué se me ha desequipado. No, encima. Fuera. Arco mágico. La verdad, sin querer algún otro. Aquí. Vale, nada. Esto está todo listo. Por aquí. Vale, tenemos que entrar aquí. Aquí está nuestro amigo el dragón. Vale. Eso es. Mira. La runa de la estrella, de color naranja. Un montón de dinero, ¿eh? ¡Ja, ja, porra! Ahora os explico cómo se tomate contra el dragón. Leer, Lima. Puedes invocar al viejo dragón, insertando dos gemas de dragón en las cuencas oculares del relieve. Este dragón gruñón ya no sale tanto como antes, por miedo a que se le caiga el techo encima. Fijaos la clave que nos ha dado. Por miedo a que se le caiga el techo encima. Bueno, os acordáis de la gema de dragón, ¿no? Tenemos dos. Bueno, vamos a cambiar a... El martillo, mismamente. Vale. Hay un... Vale. Para este combate, fijaros muy bien dónde está el dragón, ¿vale? Lo que golpeamos en el suelo es lo que cae de arriba. Es decir, si golpeamos en el suelo donde hay cristales rojos, cae un cristal del techo de color rojo. Aquí, si golpeamos... ¿Veis? Cae un trozo de cristal azul. Vale. Simplemente hay que fijarse de dónde sale la cabeza del dragón. Y golpear su equivalente. Mira, ahí está bien el rojo, por ejemplo. Ahí lo que pasa es que hemos tardado mucho. Vale. El azul. Vale, hemos tardado mucho. Hay que ser rápidos, ¿eh? A ver, vamos a la cabeza del dragón. Ahora estaría en el morado, pero no voy a llegar. A ver, por dónde sale. Morado, morado. Uy, por los pelos. Vale, el rojo. Ya tarda mucho. Ahí sí le voy a dar. ¡Bumba! Un impacto. Se queda un poquillo aturdido. ¿Por dónde sale el camino? Vale. Sale por el... La zona verde, el morado. Toma. Le hemos dado, ¿no? No, no me la ha contado yo creo. Hay que asegurar los disparos, ¿eh? Hay que fijarse bien por dónde sale. Mira, azul. Ahí le juraría haberle dado, pero... Que timing, ¿eh? Si no somos muy precisos... Azul. Ahí está. Ese sí le mola. Vale. Sale por el rojo. Bueno. Bien. Ahora por dónde. Por el azul. Bien. Bien, bien. ¿Por dónde sales ahora? Vale. Al verde no llego. A ver por dónde sale ahora. El morado. Bien. Vale, ahora... Sale por el azul claro. ¡Uh! Cuidado. Que nos ha quemado, ¿eh? Y eso tenemos que evitarlo como sea. Vale, bien, bien. Está pillando nuestro amigo dragón. Cuidado que ahora hace a magos. ¡Uf! ¡Uf! Cuidado como quema eso. ¡Dios! Se han cabronado. Se han cabronado el dragón, ¿eh? El dragón han cabronado. Buena suerte. ¿Veis el alcance, no? Ahora hay que asegurar muy bien los golpes, ¿eh? A ver por dónde sale. Joder. Toma. Ese te la llevas. Tú me quemas y yo te doy. A ver. No te voy a dar de milagro. Ahí. Esa me la como. No. Lo he podido evitar. Que casi llega hasta ahí, ¿eh? Es que fijaos que alcance tiene el chorro del dragón, ¿eh? A ver por dónde sale. ¡Fur! Bien. Le hemos dado. Venga. Creo que le queda un impacto nada más. Cuidado que está encabronadísimo. Está encabronadísimo. Toma. Sí, señor. Me rindo. Es un juego de verdad. ¿Para qué tenías que ir y hacer todo eso? Oye, toma esta poción de dragón y déjame en paz. Bébela cuando lo necesites. Te protegerá contra el calor y te permitirá escupir fuego. Ahora, vete de aquí. Bueno. Armadura del dragón. Y el dragón decía que era una poción. Bueno. Yo tampoco lo entendí muy bien. Vámonos. Tenemos el cáliz. Ahí lo veis, ¿eh? A ver cómo es esto. ¡Uh! Tenemos que estar por todas las direcciones. Pasada. Venga. De momento nos quitamos la armadura del dragón. La necesitaremos más adelante. Y nos vamos a equipar. La espada. Vale. A ver, tenemos... ¿Qué tenemos? Mira, aquí podemos comprar material. ¿El escudo cómo está? 400. Vale. Lagas, virotes... Tengo de todo. Bueno, ahí me faltan 10 flechas. Que valen 100. Claro, un poco de caja. Vale. Tenemos que volver. Pero esto yo creo que va a tardar menos si voy por aquí. Vale. Vale. Lo único que tenemos que pasar el saltito este puñetero. Vale. Tenemos el cáliz también. Va a salir genial. Deja de caer. Se es Daniel. A ver. Tenemos que ir a poner la runa de color naranja. Que estaba justo a la izquierda del todo. No, por ahí no. Estaba por aquí. Perfecto. Se nos ha formado un puente de piedra. A ver. Eh. No hay algún gabrillo más. Me habían quitado la espada, los caminones. Vale. No hay nada más, ¿no? Pues venga. Es un murciélago que está revolucionando. Condenado a un murciélago, macho. No le doy, eh. A ver desde aquí. Vale. Me he cazado ahí al vuelo. Jeje. Vámonos. ¿No podría ser esto una maravillosa atracción turística? Pasen y vean al poderoso Stengard. Vean al último de los centauros. Y vean a ese individuo de allí. Es Daniel Fortesque. El próximo héroe. Sí, mucho reírte. Pero mira, ya son 15 Kalith los que hemos recuperado. Por cierto, la estatua de ser Daniel, como veis, va siendo más sólida. A ver las copitas. Muy bien colocadas. Mira, se nos ha abierto la puerta central. Perfecto. A ver qué nos da. Daniel, al fin te encuentro. Estaba tan preocupada por ti. Yo sé que tienes el corazón de un héroe, Daniel. Ahora tenemos que enseñárselo a los otros. ¿Te gustaría coger mis rayos mágicos? No tengo muchos, pero son muy potentes. Aquí sales entonces. Y mantén la cabeza alta. Uy, perdón, Daniel. Ahora ten cuidado. La buena gente de Galomir depende de ti. Vale. Décimo dan en armas. Bueno, pues este es el último arma que nos dan en el juego, que es el rayo. Creo que los Kalith que nos quedan ahora nos dan botella de vida y cosas así. Vamos a probar un poco el rayo. ¿Lo veis? Bueno, a mí la verdad que el rayo nunca me ha parecido un arma demasiado en condiciones. Así que vamos a seguir con la misma combinación que es la espada mágica y el arco mágico. Salimos. Bueno, de la cuarta de cristal nos dirigimos al siguiente nivel, que es el guantelete de Galus. Como es un nivel cortito el guantelete de Galus, lo vamos a jugar hoy a continuación de este de cuarta de cristal. Entremos. Venga, vamos. Cuidado con esos. ¿Qué creéis? ¿Que se iban a quedar ahí? Toma. Uno para ti. Otro. Y otro. Eso es. Espera, si no, en vez de usar las flechas mágicas para estos, el de fuego. Seguro que le gusta más. Vale, vamos, aquí nos dice. Ten cuidado y no despiertes a la serpiente de Galomir. Es una criatura sobrenatural de gran poder, a la que confinaron en algún lugar entre las paredes de este abismo. Si te encuentras con ella, huye. Muy bien, la serpiente de Galomir. A ver. Venga, venga. Vale, dos flechazos de fuego y cae. Genial. Perfecto. En el arco de flechas de fuego aquí viene muerte. Venga. Recupera, recupera. No se hace falta. Vale, cinco botellas casi. A ver, ¿qué tenemos ahí? Vale. Hay más enemigos aquí. Perfecto. Vale. Vamos a echar un vistazo a ver qué vemos en ese libro. ¿Qué nos cuenta? La fabulosa armadura del dragón la forjaron los dragones de una era ya olvidada. Busca a los que sobrevivieron si quieres hacerte con esta poderosa armadura. Bueno, no os preocupéis porque ya la tenemos. Acabamos de conseguir. De hecho, la necesitamos, si no recuerdo mal, para pasar por una zona. ¿Te ves incapaz de cruzar la puerta del dragón en llamas? Utiliza solo esta ruta alternativa si no tienes otra disponible y vuelve al mapa de Galomir. Lo bueno que tiene esto es que si salimos podemos volver a entrar y volver a recuperar vida en la fuente. Vale. Es una forma de rellenarnos botellas de herida. Mira. Pero como tenemos la armadura del dragón no hay problema. Vale. Eso es. La flecha está con todo el mundo. A ver qué hay que... Esta barrera mágica la construyeron los dragones de antaño. Solo aquellos lo bastante valientes que lleven la armadura del dragón podrán cruzar sus puertas llameantes. Muy bien. Vamos a terminar de probar el nivel y luego entramos ahí. Buah. Es que... Ahí va. ¿Y estos? El arco de fuego es que está genial. Mira. Ahí tenemos ampolla de energía. Bueno, poción de energía y Akali. Sigamos, sigamos. Que hay mucho por ver todavía. Vale. Aquí tenemos para poner la runa de las estrellas. Que no la tenemos. Buah. Como pone el arco de llamas. Bueno, todos los arcos en general. Que hay aquí. Nada. Vale. Vale. Salimos de nuevo aquí. Un escudo de plata. Vale. No ha dejado ningún enemigo, ¿verdad? Vale. Aquí hay que ponerse sí o sí la armadura del dragón. Vale. Que la tenemos que tirar por aquí. Eso es. Directamente así. Ya podemos cambiar de nuevo al arco. Que le coge el gusto. Eso es. Eso es. Una se ha abierto. Cuidado. Otra. Otra. Vale. Es el Kalis. Y la otra una. Queda una. Cuidado. Esa dos. No dejo nada. Vamos. Armadura del dragón de nuevo. Ahí. Cuidado. Que nos persigue. Nos persigue. Ahora ya me la puedo quitar. Y nos colocamos de nuevo el arco. Por aquí, por aquí. El arco mágico. No, Fiamigra. Venga. A coger todo lo que nos hemos dejado antes. Vale. Joder. Cómo ponen la puñetera serpiente, tío. A ver si la puedo hacer por aquí la pirula. A ver. Vale. Una de estrellas. Virgen, cómo pone. Corre, 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 Sergániel. Sí. Lo tenemos aquí. Está ahora ahí. Mira. Amigos. Eso es. Vale. Ya se puede recoger el cali. Uh. A flechazos, eh. A flechazos. Perfecto. Sin munición. Da igual. Da igual que no tengamos munición. Me voy a poner un arco. Pues este mismo. Vale. A ver. Sigue por ahí la serpiente tocando las narices. Yo tengo que ir a por el cali. Sigue o no sigue. Mira. Genial. Bueno, no os preocupéis por la vida. Luego podremos recuperar. Una vez que lleguemos a este nivel. Lo hemos desbloqueado. Yo estoy buscando el cali. Que tiene que estar por aquí. En alguna de las puertas que hemos abierto. A lo mejor me toca irme hasta el principio del nivel. A ver. Eso está. A ver. Nada por aquí. Vale. Entonces está más rápido. Ojo a la serpiente como ponía, eh. Se bebía la botella. Se bebía la botella de vida. Eh... A ver. El cali está en una puerta de esta. Nada por ahí. A ver si es que lo cogí y no me da cuenta. Juraría que no, pero... Ah, no. Estaba bien. Algo más. Yo creo que ya lo tenemos todo, ¿no? Pues vámonos, vámonos, vámonos. Vale. Eh... A ver. Que herue nos... Nos recibe ahora. No es la mujer de los rayos. No es el de la espada. No es el del hacha. El centaur otra vez. Perfecto. Botella de vida y además, fijaos. Nos ha curado todo hasta arriba, eh. Estupendo. O sea que ya no es necesario que entremos y salgamos del nivel. Pero, voy a hacer una cosa, porque tengo dudas, tengo dudas si se puede hacer eso. Entonces lo vamos a revisar, que no nos cuesta nada. Salimos. Vale, del guantelete de Galus, la ruina es encantada, sería el siguiente nivel. Como os he dicho, vamos a hacer una prueba. Vamos a volver a entrar. Vale, venga, con el arco. Uy, se nota la diferencia de un arco a otro, eh. Pero mucho. Vamos a tirar con espada y escudo y nos dejamos de tontería. Quiero comprobar si efectivamente podemos entrar y salir del nivel las veces que queramos. Habría que matar a estos enemigos para recuperar a ellos. Eso es una especie de truco, ¿no? Vale. Acabamos con todos estos. Vale. A ver. De hecho, necesitamos que nos quiten un par de botellas. Vamos a ir un poco a lo loco allí. Vale. Y estos dos también. Colgado como de pecheros, ¿no? A ver. Mira, y además tenemos escudo de plata. Vale, a ese le vamos a ejercer. Vamos a ir hasta la fuente de vida que estaba aquí a llenarnos hasta arriba. Vale. Mira, y además podemos farmear oro aquí. Y nos vamos por aquí. Bueno, como veis, pues es una especie de truquito para recuperar vida. Cuando estemos flojos, matamos unos cuantos enemigos, nos llenamos dos botellas, salimos. Y podemos estar repitiendo el otro rato. Vale. Pues un truquito para ganar vida y farmear el escudo de plata y algo de oro, aunque no mucho. Sigo pensando que para el tema del oro, casi mejor la cripta de dano. Bueno, por mi parte nada más, amigos. Hoy os he metido dos niveles del juego en un capítulo. Y poco más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado chadro de minutillos. Mandaros un saludo. Y bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. ¡Gracias!